Hola mis amigas, estamos comiendo el otro restaurante de 52, estilo chai mi, de diferentes platillos, que son como 52 platillos, ay perdón pero el ventilador está todo lo que dan. Y mi plato contiene arroz blanco, salsa roja, unos como tipo tortillitas adoradas pero no, un kabab, una carnita, otra carnita, su cebollita, esto es gal, te dan tu yogur, es decir ya me eché en el arroz, y te dan tu postre. Ay, déte adorada, ay, déte adorada, buen provecho para todos mis amiguitas.